Te rime DJ Recibel Guillermo Paiber Todas las chicas solteras Levantando la mano Vine arriba todo el mundo haciendo palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Los dos somos fanáticos En lo prohibido, nos emborrachamos Frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda, si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda, si yo me declaro Yo quiero hacer locuras Conmigo, que nos llamen locos A los dos, que parezca Un accidente, y caminemos Frente a frente Locuras contigo, que nos Llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y caminemos frente a frente DJ Recibel De fiesta Aquí de fiesta contigo Brindemos al cielo Hacemos la bien Tranquila Que eso de olvidar amores Con los tragos fuertes De noche funciona Nosotros somos fanáticos En lo prohibido, nos emborrachamos Frente al mar Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda, si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda, si yo me declaro Yo quiero hacer locuras Contigo, que nos llamen locos A los dos, que parezca Un accidente, y terminemos Frente a frente Locuras contigo, que nos Llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente DJ Recibel DJ Recibel Yo quiero hacer locuras contigo Que nos llamen locos a los dos Que parezca un accidente Y terminemos frente a frente DJ Recibel DJ Paiva